La existosa, siempre arriba 97.9 Que tú se vayan al olvido Sí, esto es Mis mejores sueños Teban Arce, Melchor Guzmán y otros nos legaron una patria libre Cochabamba, querida Centro en el mes de Cochabamba Te doy entera mi vida Disfruta la mejor cartelera musical en el Cochafest Miércoles 13 de septiembre Cábala, Luis Vega, Esther Marisol Hachamayu Donanza Euphoria y desde la Argentina Rodrigo Tapar Celebremos a Cochabamba en grande Ingreso gratuito Pexco Arena, recinto ferial de La Lai Cocha y acta productiva En su recorrido por Cochabamba El presidente entregó viviendas a las familias más necesitadas Estamos trabajando por dar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos Un techo propio y digno Queremos también hacer entrega simbólica aquí nomás Del mercado regional y Virgarzama En el distrito 6 de Me gusta Y radio bases con tecnología A la misma cantidad de usuarios y familias aquí de Puerto Villanueva Y el proyecto de electrificación rural San Marcos en el municipio de Paraíso Es parte componente de todo lo que significa estos proyectos de electrificación rural Que hoy entregamos aquí con mucho cariño a nuestros hermanos de Paraíso ¡Que viva Cochabamba! Unidos rumbo al Bicentenario Ministerio de la Presidencia Encuentra descuentos feriales en todos nuestros showrooms a nivel nacional Te invito a un nuevo viaje A continuar tejiendo sueños En el ecologico podrás acceder a consultas médicas durante todo el año Como la mejor forma de prevención En caso de tener un diagnóstico de cáncer Recibirás 52.200 bolivianos para cubrir tus gastos o necesidades en esos momentos Recibirás 52.200 bolivianos para cubrir tus gastos o necesidades en esos momentos